querido padre celestial te agradecemos nos dices que cuando dos o más están reunidos tú estás en medio de ellos y estás aquí con nosotros tu espíritu está aquí por eso sólo te estamos pidiendo señor un derramamiento especial de tu espíritu mientras steve habla sobre este tema y señor que seas glorificado y nos des oídos para escuchar lo que tienes que decir oramos en el nombre de jesús amén gracias melody y gracias también por ayudar con la conexión de zoom allí con steve muy bien amigo mío muchas gracias por tomarte el tiempo sé que estás ocupado ahora haciendo algunas grabaciones allí en 3abn pero muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros así que el tiempo es tuyo dios te bendiga muchas gracias ron vengo en vivo desde el norte de idaho y está nevando afuera no sé cómo está el clima allí y melody gracias también por ayudarme con todos los detalles técnicos y a ramón por invitarme y desearía haber podido escuchar todas las charlas de jina jina si puedes saludar a tu esposo de mi parte eso sería genial así que es una bendición estar aquí gracias por invitarme para aquellos que no me conocen déjenme darle sólo un pequeño y breve contexto piezas de información crecí en un hogar judío en hollywood hills en el sur de california no era un hogar cristiano no leíamos la biblia no orábamos no sabía nada acerca de dios cuando era adolescente me perdí en el mundo de hollywood y la música y simplemente la vida salvaje cuando tenía 20 años en la providencia de dios encendí la televisión y vi a george bandan por primera vez y él me presentó el sábado a pesar de que era judío no sabía nada sobre el sábado y entonces encontré una iglesia adventista el pastor me dio una copia del deseado de todas las gentes leí ese libro y toda mi vida cambió así que alabado sea el señor amo el deseado de todas las gentes de allí fui a la sierra me gradué de allí fui al seminario después de eso me gradué en andrews he pastoreado durante 11 años en diferentes conferencias también he sido un evangelista de amazing facts durante seis años trabajando con joe cruz y luego con doc bachelor enseñé en la academia de weimar durante tres años clases de biblia en secundaria fue una experiencia maravillosa trabajar con adolescentes he trabajado con wise horse media durante aproximadamente 15 años el señor me ha bendecido estoy felizmente casado y tengo dos hijos mi hijo adolescente está en gualaguala es estudiante de segundo año y mi hija ella tiene 16 años y está en la academia de sic amor en texas y dios me ha bendecido de muchas maneras estoy muy agradecido me interesé en este tema de la deidad cuando comenzó a convertirse en un gran problema en mi área en el norte de idaho tenemos a la iglesia a la que voy la iglesia adventista regular no lejos de mi casa teníamos un anciano que luchó con estos problemas y ya no es anciano en nuestra iglesia hace poco estuve en así y bueno eso fue el agosto pasado en la convención nacional y recuerdo haber conocido a alguien y me dijo que perdimos seis familias en nuestra iglesia por el tema de la trinidad y la deidad voy mañana a 3 abn estaré allí el jueves grabando un programa sobre esto y luego me voy a holanda por una semana y me han dicho que quieren que hable sobre la deidad porque es un gran problema en alemania y en diferentes partes de europa mientras escribía mi libro sobre este tema la guerra de satanás contra la deidad recibí muchos comentarios de muchas personas diferentes y soy muy consciente del hecho de que esto se está convirtiendo en un gran problema dentro de nuestra iglesia no creo que vaya a desaparecer por un tiempo creo que permanecerá aquí por algún tiempo estamos perdiendo miembros por este tema está dividiendo a las iglesias está obstaculizando la evangelización nuestros esfuerzos por llegar a nuestras comunidades a veces se están descarrilando porque las iglesias están tan atrapadas en las discusiones y en la controversia sobre este tema hay una iglesia no muy lejos de donde vivo que fue cerrada la conferencia cerró la iglesia porque la iglesia estaba en el medio de una terrible controversia sobre ese tema el movimiento anti trinidad es muy fuerte en muchos lugares tienen líderes tienen oradores tienen sus propias iglesias tienen sitios web tienen canales de youtube tienen vídeos y muchas veces nuestros miembros no están preparados para los argumentos que se les están presentando de parte del grupo anti trinitario porque simplemente no tienen el trasfondo no conocen lo suficientemente bien sus biblias no comprenden la historia adventista y muchas veces se ven absorbidos de estas diferentes iglesias y estos vídeos etcétera así que creo que la mayoría de ustedes probablemente sepan que este es un gran problema que está creciendo ahora que he pensado en el tiempo que tengo tengo aproximadamente 45 minutos para hacer una presentación y luego responder preguntas he decidido que con suerte será valioso para ustedes darles un poco de trasfondo histórico que nos lleva a donde estamos hoy y quiero comenzar con un documento que tengo aquí y este es lo que llamamos los principios fundamentales de 1872 de la iglesia adventista del séptimo día como todos sabemos pasamos por el gran chasco y luego a medida que pasó el tiempo aprendimos sobre el sábado y gracias a las visiones de helena de white y el estudio de la biblia elaboramos las diferentes enseñanzas de la organización y el mensaje de salud y diferentes cosas así que en los años 1870 los líderes de nuestra iglesia redactaron un documento llamado los principios fundamentales de 1872 estos se repitieron en 1889 y quiero comenzar con esto porque les brinda un trasfondo importante y estos principios fundamentales tienen un preámbulo que es muy importante en el comienzo antes de que se enumeraran las diferentes doctrinas de nuestra iglesia y esto es lo que dice el preámbulo bueno al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe esto es lo que nuestros pioneros colocaron deseamos que entienda claramente que no tenemos artículos de credo de fe o de disciplina aparte de la biblia no presentamos esto como si tuviera ninguna autoridad con nuestra gente lo cual es muy muy significativo para mí ni está diseñado para asegurar la uniformidad entre ellos como un sistema de fe pero es una breve declaración de lo que es y ha sido sostenido con gran unanimidad por ellos así que lo que saqué de esto cuando lo leí el preámbulo es que nuestros pioneros dijeron que no tenemos un credo y que realmente basamos nuestra fe en la biblia y esencialmente lo que sigue aquí es que estos principios fundamentales no están escritos en piedra y creo que eso es significativo porque las personas están usando esto hoy el movimiento antitrinitario está usando especialmente las declaraciones 1 y 2 que están casi escritas en piedra y están probando todo con estas declaraciones por lo que el principio fundamental número 1 es porque el padre y dice cita hay un dios un ser espiritual personal y luego continúa y describe a dios y el contexto es muy claro que esta declaración se refiere al padre un dios es el padre y luego su representante es el espíritu santo ahora esta declaración realmente no entra en muchos detalles sobre el espíritu santo sólo dice que él es el representante del padre y luego la creencia fundamental número 2 o el principio fundamental número 2 es que hay un señor jesucristo el hijo del padre eterno por quien dios creó todas las cosas y al leer esta declaración es una buena declaración pero en realidad no dice nada acerca de que jesús sea completamente igual al padre jesús siendo dios mi punto es que en 1872 los pioneros declararon que había un dios que era el padre y que el espíritu santo era su representante y que jesús es el hijo de dios pero fue más bien la declaración fue bastante vaga cuando se trata del espíritu santo y también es bastante vaga sobre la plenitud de la deidad de jesús ahora a medida que pasó el tiempo como en las décadas de 1840 50 60 70 y 80 donde aprendimos sobre la justicia por la fe o al menos una visión más profunda durante la era de 1880 y más allá lo que sucedió fue que el movimiento adventista avanzó y vemos que a lo largo de nuestra historia nuestros pioneros fueron pioneros y siguieron adelante y avanzaron fue en gran medida a través de la influencia del espíritu de profecía especialmente en la época en que se escribió el libro el deseado de todas las gentes y luego también durante la crisis de kellogg a principios de 1900 que a través del espíritu de profecía y a través del estudio de la biblia dios continuó guiando la nave y desarrolló el movimiento adventista para tener una comprensión más clara del padre y el hijo y el espíritu santo a principios del siglo 20 kellogg publicó su libro el templo viviente y helena de white dijo que ese libro contenía el alfa de herejías mortales y que era en gran medida una herejía del panteísmo que se estaba abriendo camino en la iglesia helena de white se refirió a esta crisis doctrinal como el alfa de la apostasía y luego dijo que el omega seguiría dentro de un tiempo y como he investigado mucho sobre este tema especialmente en la serie del libro b que es un pequeño libro que helena de white escribió específicamente sobre esa era de la crisis de kellogg ella lo deja claro en ese libro que si y enfatizo la palabra si si las enseñanzas de kellogg sirvieron básicamente para apoderarse de la dominación lo cual no yo interpreto que habría sido la omega pero no sucedió porque helena de white tuvo una visión de un barco chocando contra un iceberg el capitán dijo golpeen el iceberg de lleno golpeó el iceberg y el iceberg se desmoronó representando el panteísmo las ideas de kellogg y luego el barco continuó su camino y en el apogeo de esta crisis helena de white aclaró su entendimiento y el entendimiento de dios y realmente fue el espíritu santo guiando su mente ella aclaró lo que kellogg enseñaba y luego cuál era la verdad y esta es una cita de la serie b en mi libro que según entiendo estarán recibiendo cuando termine mi charla y en la página 73 de mi libro esto es lo que dijo helena de white hay tres personas vivientes en el trío celestial y en el nombre de estos tres grandes poderes el padre el hijo y el espíritu santo aquellos que reciben a cristo por la fe viva son bautizados y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en cristo y declaraciones como ésta podrían multiplicarse ahora helena de white no hizo declaraciones como ésta en las décadas de 1860 70 y 80 pero medida que avanzamos hacia la década de los 90 y luego a principios de 1900 ella hizo numerosas declaraciones como ésta clarificando que hay tres personas vivientes en el trío celestial y estas declaraciones fueron muy significativas y ayudaron a cambiar la mente adventista la conciencia adventista de nuestros pioneros poco a poco hacia una comprensión más clara de la deidad y como mencioné en 1872 la visión básica era que hay un dios que es el padre y que el espíritu santo es su representante y en el número 3 está que jesús es su hijo allí es donde estaban los pioneros en 1872 y en 1879 pero a medida que avanzamos hacia la década de 1890 y principios de 1900 el espíritu de profecía y el estudio de la biblia aclararon estos temas aún más claramente y esto es lo que cambió nuestra iglesia para una comprensión más completa de este tema ahora déjame ir a las creencias fundamentales de 1980 así que vamos desde 1872 hasta 1980 y tengo una copia aquí y puedes buscar fácilmente en google puedes buscar en google principios fundamentales de los adventistas del séptimo día de 1872 puedes buscarlo fácilmente en google las creencias fundamentales de la iglesia de 1980 y estoy seguro de que las conocen bien y todo esto es parte de la controversia sobre la deidad que quiero aclarar a medida que avanzo ahora esta declaración de 1980 también tiene un preámbulo y esto es lo que dice ese preámbulo los adventistas del séptimo día aceptan la biblia como su único credo y sostienen que ciertas creencias fundamentales son las enseñanzas de las sagradas escrituras que es similar a 1872 estas creencias tal como se establecen aquí constituyen el entendimiento de la iglesia y la expresión de las enseñanzas de las escrituras la revisión de estas declaraciones se puede esperar en una sesión de la asociación general cuando la iglesia es guiada por el espíritu santo a una comprensión más completa de la verdad bíblica o encuentre un mejor lenguaje para expresar las enseñanzas de la palabra de dios y mientras estaba investigando sobre este tema me sorprendió cómo la declaración de 1872 da cierta libertad para el crecimiento y luego básicamente decir que esto no está escrito en piedra al igual que la declaración de 1980 da un margen de mejora como dicen el espacio más grande del mundo es el espacio para mejorar esta declaración dice que es posible que en una sesión de la conferencia general el espíritu santo lleve a la iglesia a usar un mejor lenguaje y a tener una mejor manera de expresar las enseñanzas de la palabra de dios y para mí la razón por la que esto es importante es que la gente está usando la declaración de 1872 casi como la ley de dios todo está siendo probado por eso y creo que es un error porque los pioneros no tenían la intención de que la declaración de 1872 fuera de esa naturaleza e incluso la declaración de 1980 todavía da espacio para el crecimiento en otras palabras no está escrito en piedra esto es lo que creemos que estos son las expresiones de nuestras doctrinas pero todavía hay espacio para que el espíritu santo aclare las cosas a medida que avanzamos cuando vamos a la creencia fundamental número 2 y este es realmente el punto candente cuando se trata de la controversia anti trinidad comienza al menos en la parte superior aquí dice que el número 2 es la trinidad el número 1 son las sagradas escrituras el número 2 es la palabra trinidad déjame hacer un par de comentarios sobre la palabra trinidad en sí no es ningún secreto que si buscas en google la trinidad tal como lo entienden los católicos romanos obtendrás un montón de especulaciones la visión católica romana de la trinidad es muy diferente a la visión adventista y desde su punto de vista puedes fácilmente mirar esto en línea buscarlo en catholic answers.com y básicamente dicen que desde su punto de vista la visión católica hablan acerca del padre y luego del hijo quien eternamente está siendo generado del padre sea lo que sea que eso signifique y también hablan del espíritu santo expirado por el padre y el hijo sea lo que sea que eso signifique la visión católica es bastante especulativa y nuestros pioneros allá por las décadas de 1860 y 70 etcétera se opusieron a la trinidad católica debido a su naturaleza especulativa ahora en la iglesia adventista vemos el término de manera diferente y es interesante aquí hay una declaración de 1906 donde sn haskell quien fue uno de nuestros pioneros y eso fue en el surgimiento de la crisis de kellogg haskell dijo lo siguiente la doctrina de la trinidad es verdadera cuando se entiende correctamente por lo que sea esta declaración perspicaz enfatiza el hecho de que hay una comprensión falsa de la trinidad y hay una verdadera comprensión de la trinidad la visión adventista de la trinidad es que hay tres personas tres personas en el trío celestial que están unidas en uno y no entramos en la comprensión especulativa de los católicos ahora aquí está la declaración de la creencia fundamental número dos una declaración específica sobre lo que creemos dice el número uno dice que hay un dios y luego hay dos puntos padre hijo y espíritu santo una unidad de tres personas coeternas así que esa es esa es nuestra declaración y he leído esta declaración muchas veces y estoy seguro de que tú lo has hecho y déjenme darles mi opinión a partir de mi investigación sobre esta declaración definitivamente estoy de acuerdo con la declaración en principio he estudiado mucho sobre mateo 28 19 donde jesús dijo ve a bautizar en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo primera de juan 5 7 hay tres que dan testimonio en el cielo el padre la palabra y el espíritu santo estos tres son uno está jesús cuando fue bautizado él es el hijo que salió del agua el espíritu santo descendió sobre él y el padre habló desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y para mí de todo mi estudio está claro para mí que en principio podemos ver al padre el hijo el espíritu santo las tres personas vivientes en el trío celestial pero aquí está el tema y les estoy dando estos antecedentes para ayudarles a entender lo que está contribuyendo a alimentar esta controversia anti trinidad dentro del adventismo mientras miro esta declaración veo que está implícita en las escrituras pero no hay un simple claro y explícito así dice el señor esas palabras son exactamente como esta declaración está hecha y por eso veo que podemos ver el peso de la evidencia y elana de white ciertamente habla sobre el peso de la evidencia pero también habla de cómo debemos exigir un así dice el señor para nuestros preceptos y debido a que no tenemos un claro y específico así dice el señor que usa las palabras exactas en la creencia fundamental número 2 lo que está sucediendo es que los anti trinitarios están teniendo un apogeo sobre esto están haciendo un gran problema de esto y están usando esto para poner a la gente de su lado ahora mi convicción es mencioné que la declaración de 1872 nunca debería considerarse inamovible y creo que personalmente la declaración de 1980 si bien es buena no es todavía puede ser potencialmente mejorada si el espíritu santo como dice el preámbulo guía a la iglesia para afinar el lenguaje ahora permítanme en esta luz permítanme compartir con ustedes los cuatro errores principales que son parte del movimiento anti trinitario y creo que con este trasfondo que les he dado de 1872 1980 esto ayudará a aclarar esto más y lo que he enumerado en mi libro en el último capítulo así que aquí están los cuatro errores que los anti trinitarios están impulsando y esto es lo que está causando esta controversia creencia número uno ellos creen que dios el padre es el único verdadero dios exclusivo aparte de jesucristo creen que jesús es el hijo de dios apoyan firmemente los principios de 1872 dicen que sólo el padre es dios y esto es lo que se ha transformado en lo que podríamos llamar el movimiento del único dios verdadero y hay mucha gente por ahí que son parte de esto y mientras miro esto tengo todo tipo de versículos bíblicos en mi libro sobre la idea de que sólo el padre es el único dios verdadero y no jesús esto realmente eleva al padre pero baja al hijo y veo eso como un gran problema y jesús dijo en juan 8 58 antes de que habrán fuera yo soy y la frase yo soy nos lleva a la zarza ardiente y claramente era la voz de dios que le habló a moisés y le dijo quítate los zapatos porque estás en tierra santa ahora estás en presencia de dios y hay muchos versículos en la biblia y el espíritu de profecía que apoyan que jesús es completamente dios error número dos que ellos creen número uno solo el padre es dios no el hijo o al menos el dios verdadero y el número dos es que jesús porque es el unigénito hijo de dios unigénito interpretan eso en el sentido de que jesús tuvo un comienzo en algún lugar de la eternidad ahora en el deseado de todas las gentes helena de guay tiene muy claro que ese no es el caso y en el deseado de todas las gentes página 530 ella dijo que jesús tiene vida no prestada no derivada original en sí mismo que unigénito no significa que tuvo un comienzo en realidad significa que es único es el único hijo de dios entonces ese es un error de los antitrinitarios que sólo el padre es el único dios verdadero no jesús y número dos porque jesús es engendrado por lo tanto él tuvo un principio el número tres su tercer error es que el espíritu santo porque el espíritu santo es el espíritu de dios y el espíritu de cristo la biblia dice que él no es la tercera persona de la deidad y helena de guay aclaró ese tema en el deseado de todas las gentes página 671 se refirió al espíritu santo como la tercera persona de la divinidad así que si miramos las creencias fundamentales de los pioneros y luego pasamos al período de el deseado de todas las gentes y la crisis de que lo está muy claro que el cambio en el pensamiento adventista no fue el resultado de la apostasía de las creencias tempranas sino más bien un desarrollo de la comprensión a través del estudio de la biblia y a través de la dirección del espíritu santo tal como nuestros pioneros desarrollaron y aprendieron después de 1844 aprendieron que había una puerta cerrada y una abierta aprendieron sobre el séptimo día sábado aprendieron sobre el mensaje del tercer ángel aprendieron sobre la importancia de la organización y establecimiento de conferencias y la conferencia general aprendieron sobre el mensaje de salud y luego entraron en la era de 1888 aprendieron más sobre la justicia de dios centrada en jesús y que somos salvos no por nuestras obras sino por la fe en cristo y durante la crisis de que lo aprendieron que el trío celestial estaba compuesto por el padre el hijo y el espíritu santo y dios sacó a nuestra iglesia de esa crisis con una comprensión aún más clara de la divinidad por lo que esos son los primeros tres errores ahora el cuarto error y esto es lo que realmente nos está causando muchos problemas es que los antitrimitarios creen que sólo el padre es dios no jesús jesús es engendrado lo que significa que tuvo un comienzo número 3 el espíritu santo no es la tercera persona de la deidad y número 4 porque la actual denominación adventista del séptimo día ha expresado en nuestras creencias fundamentales que fueron votadas en 1980 especialmente la creencia fundamental número 2 ellos creen que la conclusión es que la actual denominación adventista del séptimo día ya no es la iglesia remanente de la profecía bíblica que nos hemos desviado de las enseñanzas de nuestros pioneros y que lo somos ahora y muchos de ellos dicen no todos dicen esto hay mucha variedad dentro del movimiento antitrinitario pero hay muchos que si dicen que nuestra iglesia adventista trinitaria está realmente ahora en apostasía que hemos dejado los fundamentos que hemos dejado a los pioneros y ahora necesitamos salir de esos errores y básicamente lo que dicen es que deben unirse a nosotros y cuando nuestros miembros están expuestos a vídeos sitios web libros oradores del grupo antitrinitario y del movimiento del único dios verdadero y no entienden las distinciones entre 1872 y 1980 y no entienden que la declaración de 1872 todavía estaba abierta no escrita en piedra y no entienden que la iglesia fue guiada por el espíritu santo a una comprensión más completa de este tema lo que sucede es que muchas veces simplemente se dejan llevar piensan bueno y aquí está la exhortación como yo la veo la exhortación del adventismo es que nosotros como iglesia estamos llamando al mundo a regresar a las verdades que se han perdido el sábado original se ha perdido en favor del domingo y estamos llamando a la gente a regresar el estado de los muertos se ha perdido por babilonia la madre de las hijas y estamos llamando a la gente a regresar a la biblia paso a paso estamos llamando a la gente a regresar al bautismo bíblico por inmersión y simplemente avanzamos a través de nuestras enseñanzas y luego agregamos el santuario y en 1844 somos un movimiento reformatorio que está llamando a la gente a regresar a las verdades de la biblia que se han perdido y los antitrinitarios le están diciendo a los adventistas hoy que quieren llamarlos de regreso a la fe original entregada de una vez por todas a los santos que fue expresada por los pioneros que se opusieron a la trinidad y que desarrollaron los principios fundamentales en 1872 y 1879 ese es su argumento y tienen citas del espíritu de profecía tienen versículos de la biblia tienen los principios de 1872 y las personas que no conocen el panorama más amplio y como dios vio a la iglesia paso a paso a menudo se aferran a estas enseñanzas antes de responder algunas preguntas permítanme analizar tres versículos bíblicos clave que ellos usan que usan los antitrinitarios primera de corintios capítulo 8 versículo 6 si encuentras algunos de sus sitios web y hay muchos de ellos al igual que hay sitios web desafortunadamente que luchan contra los adventistas del séptimo día hay sitios web que promueven el antitrinitarismo y este versículo se usa a menudo primera de corintios capítulo 8 verso 6 donde pablo dijo para nosotros sin embargo sólo hay un dios y hay una coma allí y luego dice el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas los antitrinitarios están citando este versículo lo están citando a nuestros miembros está en sus sitios web sus vídeos sus libros etcétera y miran este versículo y dicen mira hay un solo dios y el único dios es el padre así que miran nuestra creencia fundamental número 2 que dice que hay un dios padre hijo espíritu santo una unidad de tres personas coeternas y luego miran este versículo y dicen ya ves realmente no estamos siguiendo la biblia y están retrocediendo nuevamente a los principios de 1872 y mientras miraba esto y luchaba con esto noté que hay una coma al comienzo de este versículo donde nos dice que hay un solo dios coma el padre y la mayoría de nosotros conocemos al menos aquellos de nosotros que hemos hecho evangelismo y yo he hecho esto durante muchos años que cuando mucha gente mira lo que jesús le dijo al ladrón en la cruz donde dijo de cierto te digo coma hoy estarás conmigo en el paraíso y eso implica que el ladrón y jesús fueron al paraíso ese día y nuestra respuesta típica como adventistas es que las comas no son inspiradas y que jesús no dijo de cierto te digo coma hoy estarás conmigo en el paraíso él dijo de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso si quitas la coma y si miras el contexto que jesús no fue al paraíso ese día él estaba en la tumba ese día cuando él resucitó de entre los muertos le dijo a maría no te aferres a mí porque todavía no he ascendido a mi padre y miramos el peso de la evidencia y mostramos que eso no es lo que jesús quiso decir no quiso decir hoy estarás conmigo en el paraíso y creo que podemos hacer lo mismo con este verso si quitamos la coma porque las comas no son inspiradas lo que pablo realmente está diciendo que para nosotros hay un solo dios el padre no está diciendo que hay un dios coma que es el padre exclusivo de jesús sino que está diciendo que hay un dios el padre y nosotros creemos que hay un solo dios nuestro padre y entonces miren a jesucristo y quién es él que es igual al padre que está unido al padre yo y mi padre somos uno dijo jesús y entonces creo que este versículo se puede entender más claramente quitando la coma que es lo que hacemos con respecto al ladrón en la cruz ahora el siguiente texto es efesios 4 verso 6 este versículo es otro de sus textos pilares donde efesios 4 verso 6 dice que pablo dijo que hay un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos y están usando este versículo en contra de la creencia fundamental número 2 y están diciendo que los pioneros tenían razón en 1872 tienen razón sólo hay un dios es el padre jesús es su hijo el espíritu santo es su representante y por eso usan ese texto entonces qué hacemos con este texto aquí está mi respuesta cuando miras los tres versículos que están aquí sobre la unidad el versículo 4 dice que hay un cuerpo y sabemos que un cuerpo se aplica a la iglesia y que un cuerpo está compuesto de muchos miembros por lo que la palabra uno no necesariamente significa exclusivamente singular así como adán y eva estaban unidos en uno pero eran dos en uno así que aquí hay un cuerpo que es la iglesia y hay más de un miembro dentro del cuerpo y luego el versículo 5 dice que hay un señor que se aplica a jesús una fe un bautismo y hay un dios y padre de todos ahora si tomas un dios y padre de todos para excluir si usas la palabra dios para aplicarlo al padre lo cual no creo que sea bíblico pero si haces eso entonces sólo hay un dios y padre de todos y como sólo hay un dios jesús no puede ser dios porque sólo hay un dios si le das exclusivamente ese significado pero sabemos que eso no es cierto y luego cuando dice que hay un señor que se aplica a jesús si tomas esto en una interpretación exclusiva entonces un señor significa que el único señor es jesús por lo tanto el padre no puede ser el señor él no puede ser el señor porque sólo hay un señor que es jesús así que si tomas esto en un sentido demasiado literal hay un dios padre lo que significa que jesús no puede ser dios y hay un señor que es jesús significa que el padre no puede ser el señor pero nadie cree eso y jesús oró y le dijo a su padre creo que fue en mateo 11 dijo te doy gracias padre señor del cielo y tierra entonces jesús se refirió al padre como señor así que una vez que miras el panorama general el peso de la evidencia no tiene sentido usar la palabra dios exclusivamente para el padre porque la palabra dios también se aplica al hijo juan 1 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios entonces la palabra dios se aplica al hijo tal como se aplica al padre por lo que este versículo se está malinterpretando a la luz del panorama más amplio así que ese es el segundo texto que se está usando ahora probablemente el texto madre es juan 17 3 y estos son los versículos que los antitrinitarios están usando para dividir nuestras iglesias y para dividir y alejar a los miembros del adventismo o al menos de nuestra denominación actual juan 17 verso 3 este es el texto madre jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero esta es la oración de jesús antes de morir y la gente mira esto y dice ahí lo tienes el padre es el único dios verdadero y vi un sitio web antitrinitario que cita este versículo en letras grandes y dice un dios o al menos citando este versículo el único dios verdadero eso es lo que era el único dios verdadero y las palabras el único dios verdadero eran muy grandes y luego abajo dice y jesucristo a quien has enviado y las palabras esas palabras eran pequeñas y esa es la misma idea de el padre arriba jesús abajo el único dios es el padre letras grandes y luego está jesús en letras pequeñas y creo que esto no es lo que jesús está diciendo aquí él dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado la pregunta es cuál es la relación entre el hijo y el padre ahora aquí hay un punto clave cuando lees este versículo con atención jesús no está diciendo que la vida eterna viene solo al conocer al padre cuando miras el contexto completo realmente está diciendo que la vida eterna viene de conocer al padre y al hijo eso es lo que dice que esta es la vida eterna para que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado entonces si alguien quiere tener vida eterna tiene que conocer al padre y al hijo no sólo al padre y otra vez cuando comparas esto con juan 1 1 la escritura es muy clara en el principio era el verbo y el verbo era con dios y ese dios debe ser el padre y él debe ser el único verdadero dios pero entonces piensa en ello en el principio era el verbo y el verbo estaba con el único dios verdadero y el verbo era dios lo que significa que él también es el único dios verdadero eso es realmente lo que dice el texto y entonces cuando jesús estaba orando en juan 17 y diciendo que el padre es el único dios verdadero y jesucristo a quien ha enviado los está poniendo a ambos tanto al padre como al hijo juntos la vida eterna es conocerlos a ambos juntos nos acercamos al padre a través del hijo él también es plenamente dios otros versículos de la biblia que dicen esto jesús es el gran yo soy filipenses 2 6 dice no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse en hebreos 1 el padre dice al hijo tu trono o dios es por los siglos de los siglos dura por los siglos de los siglos y hebreos 1 3 dice el hijo es la representación exacta del padre y hay una cita del espíritu de profecía no la tengo frente a mí pero ella dice que el padre y el hijo son poco menos que idénticos y por eso es un error enfrentar al padre contra el hijo y levantar al padre y rebajar al hijo y jesús dijo en juan creo que es juan 5 dijo que todos los hombres pueden honrar al hijo tal como honran al padre creo que estos versículos se pueden aclarar estos versículos que están siendo utilizados por los antitrinitarios se pueden aclarar y para mí es bastante irónico es extremadamente irónico y desafortunado que juan 17 3 que es el texto madre esté fuera de contexto cuando sigues leyendo juan 17 se trata de unidad jesús está tratando de unir a sus discípulos para que sean uno como nosotros somos uno el padre y el hijo son uno y por eso quiere que su pueblo sea uno y es tan desafortunado que juan 17 esté siendo utilizado por los antitrinitarios para dividir la iglesia cuando todo el capítulo donde nuestro salvador inserta ese versículo está diseñado para unir a las personas y no para separarlas y de todos modos responderé tu pregunta en un momento es por eso que escribí este libro la guerra de satanás contra la divinidad es para aclarar lo que dice la biblia lo que dice el espíritu de profecía lo que la historia adventista en su pleno entendimiento revela fue escrito para proteger y fortalecer a nuestros miembros fue escrito para iluminar a los antitrinitarios al menos aquellos que están abiertos a echar otro vistazo a los versículos que usan y su comprensión de la historia y en última instancia en el último capítulo es muy claro que se llaman tres ángeles unidos en todo el mundo y que la razón por la que dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día es para dar los mensajes de los tres ángeles a todo el mundo centrados en jesús para exaltar a cristo para exaltar el evangelio necesitamos estar unidos para poder hacerlo necesitamos estar organizados necesitamos estar unidos necesitamos tener un enfoque en los tres ángeles y no es el plan de dios que su iglesia esté dividida en primera de corintios 8 6 efesios 4 6 y juan 17 3 como lo que está sucediendo en el movimiento antitrinitario y finalmente elena de guay también sacó a relucir esto muy muy claramente en el deseado de todas las gentes en sus escritos que lo que le da a la cruz su poder su poder salvador es que el que colgó de la cruz es completamente dios es completamente igual al padre es el autor junto con el padre de la ley y por lo tanto en lugar de ser un ser creado muriendo en la cruz que no pagaría por los pecados del mundo es dios realmente es dios en la forma de su hijo quien pagó el precio en el calvario y es por eso que jesús es suficiente para pagar todos tus pecados para pagar mis pecados alabado sea el señor sea lo que sea que hayamos hecho ahora sea lo que sea que hayamos hecho sin importar cuán malos hemos sido no importa cuántos pecados hayamos cometido jesucristo pagó completamente por todos esos pecados y su gracia es suficiente para salvarnos a ti y a mí porque él no es un ser menor él es dios mismo él es el hijo de dios y él es dios eso es lo que dice la biblia y su muerte es suficiente para pagar por todos nuestros pecados por lo que mi esperanza y oración es que el pueblo de dios se unirá tanto como sea posible y dará su mensaje al mundo unido para que podamos regresar a casa a una tierra mejor así que espero que eso haya sido valioso para ustedes y creo que tenemos aproximadamente media hora para preguntas así que estoy listo para esas preguntas gracias steve de nada por la presentación vamos a hacer la pondremos aquí está bien vamos a responder algunas preguntas ahora este es un tema muy muy importante que necesitamos saberlo muy muy bien porque necesitamos ayudar a nuestros pastores en el campo y a nuestros miembros que están siendo atacados preguntas por favor si puede venir y pararte aquí para que este pueda verte y tengas que hablarle directamente puedo verlo muchas gracias por tu presentación muy útil dos preguntas si te escuché correctamente dijiste que este pas que escribió esa declaración clave en 1906 tienes la referencia para eso si si la tengo quiero saltar esto así que déjame hacer una segunda pregunta y luego me sentaré y tomaré notas bien la segunda pregunta es si te escuché correctamente dijiste que hubo dos declaraciones fundamentales que hizo elena de guay que realmente trajeron claridad para la iglesia me preguntaba si podría identificar a cuáles se refiere por favor si lo haré entonces la declaración de S.N. Haskell está en la escuela de capacitación bíblica de febrero de 1906 página 156 escuela de capacitación bíblica de febrero de 1906 página 156 y la declaración es la doctrina de la trinidad es verdadera cuando se entiende correctamente y como mencioné la palabra trinidad es una especie de palabra radiactiva en estos días porque muchas personas piensan en la palabra y automáticamente piensan en roma y piensan que debido a que usamos la palabra estamos comprometidos con la iglesia católica pero Haskell aclara que hay una forma correcta de entender la palabra la palabra simplemente significa trinidad triunidad así que si entendemos la palabra de una manera simple al menos tan simple como podemos entender en nuestras mentes humanas que hay tres que están unidos en uno sabes que somos buenos pero si lo entendemos como lo hacen los católicos entonces estamos en problemas ahora las otras dos declaraciones en el deseado de todas las gentes están en las páginas 530 donde ella dice que en cristo y voy de memoria hay vida original no prestada y no derivada el deseado de todas las gentes página 530 y desafortunadamente algunos antitrinitarios miran esa declaración y dicen o no tenemos ningún problema con eso la vida original no prestada no derivada que está en cristo es el padre eso es lo que dicen no es la vida original no prestada y no derivada de cristo es el padre pero esa interpretación es lo opuesto a lo que dice la declaración eso significa que la vida de cristo realmente no es original y realmente es prestada y realmente se deriva pero eso no es lo que dice la declaración así que cuando nuestros pioneros leyeron esta declaración en el deseado de todas las gentes página 530 algunos de ellos le colocaron la lupa uno de ellos fue ml andreasen y fue en realidad rastreo a elena de white se sentó con ella cuando ella vivía en el shavin en california y él le dijo realmente escribiste esto y ella le dijo si lo hice y ml andreasen dijo bueno eso abrió un mundo completamente nuevo a mi pensamiento y eso es lo que sucedió dentro de nuestra iglesia el cambio tuvo lugar mientras elena de white estaba viva a través de sus escritos ahora la segunda cita está en el deseado de todas las gentes 671 y es una sección completa sobre el espíritu santo y ella dice que el espíritu santo viene a nosotros sin energía modificada sino en la plenitud del poder divino y que él es la tercera persona de la deidad el deseado de todas las gentes 671 por lo que el deseado de todas las gentes página 530 y página 671 realmente dirigió a la iglesia a una comprensión más profunda del padre y el hijo y el espíritu santo eso no estaba realmente reflejado en la declaración de 1872 así que no voy a decir que la declaración de 1872 estaba equivocada no voy a decir eso pero aún necesitaba más ajustes y desarrollo y eso es lo que sucedió en la historia de nuestra iglesia espero que eso responda a tus preguntas gracias steve alguien más tiene una pregunta por favor habla en el micrófono muchas gracias por la presentación solo una pregunta rápida porque tomó más de 100 años reconocer finalmente la doctrina de la trinidad porque tanto tiempo bueno creo que la razón es porque los primeros pioneros muchos de ellos surgieron de una iglesia llamada conexión cristiana james white surgió de la conexión cristiana es interesante que william miller era bautista era un fuerte trinitario joshua himes surgió de la conexión cristiana él no creía en la trinidad pero los pudieron trabajar juntos para un bien mayor y porque los primeros adventistas muchos de ellos eran de la conexión cristiana no creían en la trinidad y especialmente se oponían a la trinidad católica y en la década de 1850 60 y 70 habían muchos de nuestros adventistas que se oponían a la trinidad lo que realmente se oponía a la visión católica por lo que el clima era difícil para que de repente comenzaran a decir oye creemos en la trinidad y entonces también es interesante que elena de white nunca usó la palabra trinidad esa palabra específica ella no la usó usó la palabra deidad y luego cuando vas más lejos con sus escritos y su luz adicional luego poco a poco muchos adventistas comenzaron a adoptar la palabra trinidad y elena de white no usó la palabra trinidad pero no se opuso a eso tampoco no se opuso a ese desarrollo ella simplemente aclaró sus declaraciones del trío celestial el padre el hijo y el espíritu santo tres personas tres personas vivas wilcox en 1913 creo que fue él hizo una declaración en la reseña refiriéndose especialmente a las creencias de los adventistas del séptimo día y se refirió a nuestra visión de dios como la trinidad o la deidad usó ambas palabras trinidad y deidad y luego a medida que avanzas sabes como dije en 1980 usamos la palabra así que sabes aquí hay un tipo de problema en el que creo que deberíamos pensar la palabra trinidad tiene ventajas para nosotros porque nos ayuda en nuestro evangelismo con otras iglesias pero también se ha convertido en una desventaja para nosotros porque está contribuyendo a alimentar el movimiento antitrinitario o al menos hasta cierto punto porque dicen que tan pronto como usamos la palabra somos como los católicos así que tenemos que sopesar ya sabes el evangelismo versus unidad se puede modificar un poco más la creencia fundamental número 2 eso es algo que los hermanos tienen que decidir tenemos que mirar el panorama general pero es una controversia y es una controversia desafortunada lo que está sucediendo y mi convicción es como con haskell si entendemos la palabra correctamente está bien y si miramos el panorama en general está bien y si no la interpretamos como lo hacen los católicos donde te apegas a la biblia eso es lo que necesitamos lo que debemos hacer así que supongo que para responder a tu pregunta por qué tomó 100 años porque la luz progresa lentamente como en proverbios 4 18 dice el camino de la justicia es como la luz resplandeciente brilla cada vez más hasta el día perfecto lutero nunca entendió el sábado tomó 300 años desde la época de lutero para llegar al adventismo donde el sábado se convirtió en un mensaje porque la luz de dios crece progresivamente en la mente del pueblo de dios así que espero que sea una buena respuesta muchas gracias tenemos otra pregunta por aquí si puedes acercarte al micrófono aquí gracias muchas gracias por tu presentación quería que nos dieras más luz sobre un ejemplo que me he encontrado con gente que intenta usar para convencer a la gente acerca de las tres divinidades es un ejemplo simple pero a veces tengo un pequeño problema con eso es un huevo a veces la gente quiere hacerlo de una manera tal tal vez en el que alguien que no tiene un alto nivel educativo para que pueda entender qué es la trinidad explican que la trinidad es como un huevo si he oído eso si entonces no sé qué piensas sobre eso solo quiero si gran pregunta gracias y no lo hice porque estamos en un cronograma sabes hay tantas partes móviles en este tema y solo puedo algunas cosas pero en job 11 verso 7 descubrirás tú los secretos de dios elena de white es muy clara en que cuando se trata de la deidad debemos apegarnos a lo que él ha revelado y no ir más allá porque hay cosas acerca de dios que son inexplicables y ella también dice que debemos tener mucho cuidado de no tratar de explicar el padre el hijo y el espíritu santo a la luz de las ilustraciones humanas porque estamos realmente degradando y rebajando a dios cuando tratamos de ponerlo en nuestras pequeñas y bonitas cajas una caja y entonces he escuchado esa ilustración del huevo y muchos antitrinitarios usan el hecho de que hemos usado la ilustración del huevo y ellos usan esto contra nosotros y mi sensación es dejemos que la biblia permanezca donde está no vayamos más allá no intentemos explicar a dios de una manera que no está revelada por lo que no usaría la ilustración del huevo solo quiero ceñirme a la inspiración y detenerme ahí deuteronomio 29 29 dice que las cosas secretas pertenecen al señor pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre elena de white es muy clara en que la naturaleza del espíritu santo es un misterio y que no debemos tratar de especular y definir lo que es indefinible ella dice que él es la tercera persona de la deidad y estoy bien con eso cuando miras las escrituras es muy claro como en hechos 13 3 el espíritu santo le dijo a la iglesia separen a bernabé y a saulo a mí al trabajo que los he llamado a hacer así que está muy claro que el espíritu santo es un yo jesús dijo él os guiará a toda la verdad él no hablará de sí mismo así que sabemos que él es la tercera persona de la deidad pero no podemos entender su naturaleza y no lo pondría en un huevo esa es mi opinión gracias steve y patrick si puedes venir al micrófono por favor muchas gracias steve interesante observación sobre cómo tal vez parte de lo que sucedió es que estamos cosechando lo que hemos sembrado porque hemos creado en nuestros miembros la idea de que nos estamos reformando todo el tiempo por lo que siempre habrá reformadores en nuestra iglesia y la forma en que a menudo hacemos nuestra hermenéutica es lanzarnos textos unos a otros y quien arroje la mayor cantidad de textos gana la discusión en cierto sentido hay alguna manera en que podamos hacer esto de manera diferente tienes una idea hay alguna manera en que podamos abordar cómo enseñamos a nuestros miembros cómo respondemos a cosas como esta de una manera diferente en lugar de simplemente puedo citar más a elena de white o más textos sí gran pregunta las guerras nunca nos llevarán a ninguna parte realmente necesitamos enseñar a nuestros miembros más sobre jesús y el equilibrio y realmente la humildad me refiero a los medios de comunicación de white horse y mi propia vida personal la humildad se ha convertido en un gran problema en mi vida jesús dijo aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas efesios 4 habla de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz conectado con la mansedumbre por lo que sí debemos enseñar a nuestros miembros que somos reformadores pero no que deben andar por ahí tratando de reformar a todos todo el tiempo jesús dijo porque miras la astilla en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo acabamos de hacer una serie completa aquí en white horse media sobre el mensaje a la odisea que está diseñado para ayudarnos a corregirnos individualmente para que podamos tener el oro la fe y amor las vestiduras blancas de su justicia y la vista del espíritu santo así que no creo que haya una respuesta fácil a tu pregunta creo que a través de la educación y las escrituras y cristo y sus enseñanzas y humildad creo que muchos de estos problemas se pueden resolver ya sabes pero estamos lidiando con el diablo y él es un divisor y dividió el cielo un tercio de los ángeles fueron con él él crea controversia es un polemista no es como dijo jesús bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de dios y bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra así que en última instancia creo que estamos tratando principalmente con un problema de carácter están nuestros carácteres convirtiéndose en el tipo de personas con las que es fácil llevarse bien como dijo santiago fáciles de tratar llenos de misericordia y buenos frutos así que cuanto más podamos educar a las personas sobre el carácter y la humildad de jesús y cómo se cumple la ley en el amor nos damos cuenta de que ganar una discusión no es lo más importante necesitamos ganar un alma necesitamos ganar sus corazones y la única forma en que podemos hacerlo es a través de la humildad y a través del espíritu santo gracias si esto es muy importante hay otra pregunta dos preguntas más por muchas gracias por la presentación de nada cuál podría ser la razón principal de estos problemas lo pongo de esta manera porque creo que los amigos que están presentando estos puntos de vista podrían ser adventistas del séptimo día en el fondo o son miembros de la iglesia es la formación teológica la forma en que enseñamos nuestra teología tiene que ver con el tipo de maestros que guían a nuestros estudiantes en las escuelas de teología que en este momento tenemos esta desviación de lo que hemos sostenido como nuestras creencias y la forma de nuestra comprensión teológica sobre este tema y la pregunta cuál podría ser realmente cuál crees que podría ser la razón principal para que nos critiquemos a nosotros mismos en este contexto y además digamos que hay alguna manera de que podamos presentar este tema a un miembro de la iglesia que no esté pasando por el rigor de la formación teológica de una manera más sencilla de entenderlo ya sabes ese tipo de equilibrio porque probablemente podría ser que tal vez nos hayamos convertido en tal vez estoy diciendo hay otra manera en que podamos simplificar esta presentación hablo sobre muchos de los temas que tratamos como iglesia para hacerlos más simples y directos para que incluso cualquier miembro de la iglesia los entienda gracias si gran pregunta en mi mente estoy pensando en segunda de corintios 11 creo que es el versículo 2 o 3 donde pablo dice temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva así vuestras mentes se corrompan de la simplicidad que está en cristo creo que cuanto más nos apeguemos a las verdades bíblicas simples mejor estaremos creo que los antitrinitarios como dije están haciendo uso de la creencia fundamental número 2 porque la redacción no puede ser respaldada explícitamente de las escrituras si dependiera de mí creo que deberíamos hacer que los hermanos miren la redacción y traten de simplificarla así que quiero decir que la biblia dice que el séptimo día es el sábado eso está claro los muertos no saben nada eso está claro Jesús viene nuevamente eso está claro y creo que nuestras creencias deben ser lo más simples y bíblicas posible para que podamos evitar algunas controversias que son innecesarias entonces yo creo que realmente cuando se trata de nuestra educación nuestros teólogos bueno mucho de eso no podemos dibujar simplemente un pincel grande y ponerlos a todos en una categoría porque algunos son mejores que otros todos son diferentes pero creo que el principio de simplicidad y la enseñanza que damos a nuestros miembros así dice el señor es más importante que cualquier cosa y también creo que no deberíamos usar declaraciones como como en la medida de lo posible deberíamos evitar necesitamos parámetros necesitamos declaraciones fundamentales estoy totalmente a favor de eso pero solo necesitamos tener cuidado y tratar de minimizar la controversia tanto como sea posible te agradezco una pregunta más aquí Richard oh otra vez está bien así que tenemos un par de preguntas más gracias Steve me preguntaba mientras este movimiento continúa transformándose por así decirlo si te has cruzado con el concepto de no trinitario la idea de que hay tanto misterio acerca de la trinidad que no se puede definir de tal manera que tengamos todos los detalles si una de las cosas que estoy notando es que ahora hay personas que no son anti trinitarias pero tampoco están necesariamente convencidas de la posición adventista del séptimo día sobre esto y hay una especie de actitud gnóstica creo que dentro del adventismo tenemos que saber todos estos detalles y esto es esto es como entrar al dormitorio de Dios de una manera esto es detrás de puertas cerradas esto es antes del tiempo cuando todo esto comenzó no tuvo un comienzo y por eso no podemos definirlo se está dando cuenta de que hay no trinitarios dentro de la iglesia adventista esa fue mi pregunta oh sí definitivamente hay un hombre en particular con quien he estado dialogando he estado dialogando con bastantes personas en diferentes lados de esta valla y una persona en particular se refiere a Elena de White como no trinitaria ella no era anti trinitaria nunca se opuso a la trinidad ella nunca escribió sobre la trinidad ella nunca usó esa palabra ni a favor ni en contra así que él dice que es una no trinitaria porque ella realmente se centró más en la deidad y dentro de la comunidad anti trinitaria hay aquellos que no son trinitarios simplemente dicen simplemente dejemos que la biblia diga lo que dice y no vayamos más allá de eso y hay muchos dentro de este grupo que están en nuestras iglesias son cooperativas aman la iglesia hay un hombre en particular que conozco que perdió su trabajo porque él luchó concienzudamente con la redacción de la creencia fundamental número 2 y perdió su trabajo por esto y es un príncipe y él y yo dialogamos juntos todavía va a nuestra iglesia todavía apoya a nuestra iglesia pero ha perdido una posición de liderazgo porque concienzudamente no puede estar de acuerdo con el lenguaje que para él va más allá de lo que dice la palabra así que creo que es mejor que nos quedemos con el lenguaje de la biblia tanto como podamos y le demos a algunas personas libertad hay no trinitarios que simplemente dicen oye ya sabes simplemente no vayamos más allá de las escrituras y estoy bien con eso siempre y cuando la gente no esté produciendo división y quieran que estemos juntos apoyan a la iglesia como los medios de comunicación white horse somos un ministerio de apoyo de la iglesia adventista del séptimo día apoyamos a la iglesia somos parte de la iglesia y la gente necesita tener esa actitud y si la tienen si concienzudamente no ven algunos de los detalles deberíamos tener libertad para eso creo espero que eso responda a tu pregunta apeguémonos a la biblia no entremos en el dormitorio de dios y tratemos de definir cosas que él no ha definido tejemos esas cosas con él steve tenemos una pregunta más aquí con rudy muchas gracias por la explicación gracias por mencionar tres versículos de la biblia usados por el antitrinitario pero hay otro versículo en apocalipsis 22 versículo 1 que habla acerca del trono solo hay dos tronos así que parece que hay otra ausencia del trono que es del espíritu santo porque si hablamos de la trinidad se trata de la deidad y la personalidad del espíritu santo parece que no se menciona en este versículo así que cuál es su opinión sobre eso y la segunda pregunta es que vengo de un país musulmán es muy difícil explicar la trinidad para los musulmanes porque ellos realmente creen en el único dios entonces cómo explicamos a los musulmanes sobre dios muchas gracias si aprecio esa pregunta comenzaré con apocalipsis 22 versículo 1 si dice un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero y cuando vemos apocalipsis no vemos un tercero no vemos al espíritu santo sentado en el trono y la gente a veces hace uso de eso pero en el mismo capítulo en el versículo 17 dice y el espíritu y la novia dicen ven al final de cada mensaje a las siete iglesias jesús dijo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias apocalipsis 14 13 el espíritu santo dijo si dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen así el espíritu santo está muy activo en el libro de apocalipsis pero es cierto que no se le representa sentado en un trono pero elena de white dice que cuando lleguemos al cielo todos nos postraremos y adoraremos al padre al hijo y al espíritu santo entonces mi sentimiento es simplemente acepto apocalipsis 22 versículo 1 acepto el versículo 17 acepto todos estos versículos y obtendremos más aclaraciones cuando lleguemos al cielo apeguémonos a la palabra aunque no entendamos todos los detalles en lo que respecta a los musulmanes sabemos que trabajar con musulmanes es ventajoso para nosotros no les decimos al menos muchas veces decimos no les digas que eres cristiano diles que eres adventista del séptimo día porque cuando piensan en los cristianos piensan en los católicos cuando piensan en los adventistas del séptimo día piensan en las personas que no comen puerco como ellos y tenemos cosas en común con ellos creo que deberíamos enfatizar las cosas que tenemos en común minimizar las cosas que no y cuando se trata de la deidad no creo personalmente que usaría esa palabra trinidad porque trae a la mente católica y lo que los católicos han hecho y la visión católica creo que es mejor que nos ciñamos el lenguaje de la biblia y trabajemos con ellos en ese nivel y simplemente tratemos de guiarlos hacia la escritura ellos si creen en jesús así que mostrémosles las profecías como se cumplieron en cristo y su muerte y su resurrección y la salvación es solo a través de él y la obtenemos elena de white dice que es un buen trabajo trabajar con mentes y que necesitamos enfatizar las cosas que tenemos en común y luego guiarlas más hacia la verdad bíblica amén muchas gracias steve démosle una mano a steve muchas gracias de nada alabado sea el señor hermano brown puedes venir queremos orar por steve su familia y su ministerio coloquémonos de pie mientras oramos y oramos por steve y su ministerio por favor gracias oremos padre celestial la biblia dice mira qué bueno y qué agradable es cuando los hermanos y hermanas habitan juntos en unidad señor te damos gracias por el cuerpo de cristo y señor oramos para que este mensaje sea el mensaje que tú quieres que nosotros compartamos en todo el mundo oramos por la unidad dentro de nuestra iglesia mientras nuestros miembros intentan traer la verdad a todo el mundo así que por favor bendiga esta conferencia bendiga a steve en su trabajo y únanos con cuerdas que no se puedan romper para que la gente sepa la verdad debido a nuestro amor debido a nuestro amor mutuo en el nombre de jesús amén muchas gracias hermano brown gracias steve dios te bendiga de nada gracias ha sido un gran privilegio estar aquí aunque es virtual tener la oportunidad de compartir con ustedes bueno saliste alto y claro pudimos escucharte muy muy claro y alabado sea dios por la tecnología dios los bendiga alabado sea el señor que tengan un bendito resto de su día y en sus reuniones que dios les guíe muy bien gracias adiós de nada gracias a todos